Vamos a leer el poema 5 de esta serie de poemas en solidaridad con el pueblo de Ucrania en esta grave tragedia que vive su país por la invasión de las tropas rusas ordenada por el tirano del kremlin por la destrucción de su pueblo del territorio el martirio de su pueblo con crímenes de guerra y genocidio cometido por las tropas rusas a instancias del tirano del kremlin el poema 5 se titula gloria ucrania slava ucraini les pido que vean los poemas anteriores para saber los motivos que me han llevado a escribir esta serie de poemas y porque los publico en el canal en mi canal de youtube el poema 5 gloria ucrania slava ucraini dice así gloria a los defensores de ucrania el tirano manda a sus soldados al genocidio contra civiles y tormentos contra escuelas y hospitales contra refugiados y transeúntes es un crimen de lesa humanidad contra familias niños y ancianos el desierto de escombros es el paisaje del aprendiz del demonio pero este agresor ya no maneja sus soldados ahora se acerca el fin del régimen del tirano ruso el agresor está vencido desde que invadió ucrania los propios soldados rusos han comprendido y volverán sobre sus pasos y será entonces el fin del tirano de moscú la gloria de los héroes de ucrania hará reverdecer la tierra otra vez y siempre gloria ucrania slava ucraini gracias